Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con la plataforma de animación. La plataforma de animación tiene dos alternativas, generar un punto AVE, un video, y la otra es generar guiones gráficos para poder ser insertado en dibujo técnico. En esta oportunidad voy a ver la segunda alternativa, vamos a hacer vista explosionada y guiones gráficos para poder ser insertado en un plano técnico y así mostrar de mejor forma cuáles son las partes y piezas de un producto. Acá tengo este juguete, lo primero me voy a animación, ahí se ve un preview, una vista explosionada, entonces diseño, animación. Primero para poder hacer esto, colocar la vista explosionada en un plano técnico, tengo que fijar, por decirlo de alguna forma, la posición inicial, cómo va a hacer este, esta explosión. Entonces yo siempre lo coloco en isométrica, ahí está en isométrica, yo podría con el scroll obviamente hacer un zoom out in y presionando el scroll yo podría moverme. Como va a mover solamente la parte para el dibujo técnico, yo lo dejo así, voy a bloquear la vista, aquí hay una vista, la vamos a bloquear, eso quiere decir que si yo no lo bloqueo, todo movimiento que haga, va a ser, va a quedar grabado como un avi y lo que yo quiero es que no pase eso. Entonces acá el objeto es bastante simétrico, si yo lo parto por la mitad, solamente lo que cambia en la tuerca mariposa de paloma, no es cierto, y el pelo que está acá. Entonces quiero crear un guión gráfico donde se vea toda la vista explosionada de este objeto, pero con el objetivo de comunicar lo justo necesario, no es cierto, para que se entienda cómo está compuesto o cómo está ensamblado la propuesta de diseño que tenemos acá. Entonces, mi lógica sería empezar por la rueda, entonces yo tengo aquí un neumático y una llanta, acá está el pack, ahí está, tengo las cuatro ruedas grupadas en un pack, pero yo me voy a enfocar en esta, porque las otras se arman de la misma forma. Entonces selecciono la llanta y con el chips obtenido selecciono un neumático, letra M, ya aparece, no es cierto, tres flechitas, yo voy a marcar esta porque yo quiero que pase eso. Entonces ahí aparece una dimensión, ustedes podrían dejar una dimensión bastante ajustada, yo lo estoy haciendo así libremente, digo aceptar y después la llanta, letra M, la voy a desplazar. Ahora que aparece la línea de visibilidad, si yo la marco aquí, podría marcar el trayecto, no es cierto, de lo que es. Ahí está mi trayecto, después tengo el eje letra M y hacemos lo mismo, entonces marco el trayecto, aceptar y después tengo esa esa golilla letra M y hacemos lo mismo. Entonces, como pueden ver, se entiende fácilmente cómo está construido este eje delantero. Ahora, yo quiero trabajar a lo mejor sacando todo lo que es la pala, no es cierto, entonces el pack palo lo tengo ahí, lo selecciono entero, letra M, y lo vamos a sacar aquí adelante. Pero el pack pala, todo esto me gustaría ver cómo está compuesto, aunque a simple vista se puede entender. Voy a mover letra M, lo voy a mover hacia acá, un lateral, el otro lateral es igual, así que lo vamos a dejar ahí. Marco la trayectoria, pero la trayectoria la está marcando desde el origen del que nace, lo cual no está mal, pero esa línea diagonal no está dando una buena información. Entonces, vamos a dividir el camino, no sé dónde se dividir transformaciones y tenemos aceptar. Ahí se volvió hacia atrás, acá, entonces vamos a ver qué pasó, letra M, acá, mira, ahí está corriendo un error, no sé cuál es la razón, veamos qué pasa, a lo mejor la pudimos, incluso podríamos hasta no prescindir de ella, o esta que está acá, mira, vamos a hacer un control Z, pack de la pala, letra M, la vamos a desplazar, y aquí debería haberse mostrado el desplazamiento, no se muestra, no sé cuál es la razón, pero bueno, letra M, vamos a ver qué pasa de nuevo esto, de nuevo que en diagonal no me gusta, así que lo voy a mojar sin la línea, lo voy a mojar ahí, no es cierto, después estos dientes, los seleccionamos los tres, letra M, acá, voy a ser por fiado en esto, bueno, ahí parece que funciona, no sé, y lo que es la parte trasera, letra M, lo vamos a subir, y aquí, no, no quiere conmigo esta diagonal, no sé cuál es la razón, bueno, ahí lo podríamos tirar, pero no voy a pelear con eso, o letra M, letra M, no es cierto, lo sacamos hacia acá, entonces ahí tengo el pack de la pala, ahora por ejemplo, quisiéramos sacar la tuerca mariposa, letra M, acá, ahí está, la golilla, hay una golilla ahí, letra M, ok, y después el perno que está atrás, letra M, entonces tenemos la sección, no es cierto, de todo lo que es el amarro de la pieza, después vamos a sacar los brazos, vamos a seleccionar el brazo y el asa, y lo vamos a sacar con la letra M, pero aquí el detalle está, claro, yo lo podría sacar así, y se podría entender dónde viene, lo cual no es malo, y después el asa, letra M, ahora el detalle está, el asa está colocado perpendicular a esta superficie, pero yo quiero que esté en diagonal, entonces yo tengo que cambiar el punto de giro, entonces el punto de giro lo podría mojar ahí, y ahora ahí está mi punto de giro, lo marco nuevamente, y aquí sale el asa, entonces acá por ejemplo, si pueden ver, hay un rastreo que no me gusta mucho, lo vamos a dejar aceptar, bueno, después vendría el motor con el tubo de escape, letra M, lo vamos a dejar así, aceptar, y el tubo de escape, letra M, seguramente la línea de rastreo va a modificar, ahí está, tal vez esta cabina, este techo, letra M, lo vamos a dejar ahí, a propósito, y lo que está pasando, que está muy pegado a estas dos piezas, yo voy a, yo podría mover esto sin ningún problema, total, después ya sea donde cuál es el punto de salida, acá, me gustaría que esto, con eso, no es cierto, a ver si podemos hacer las tres al mismo tiempo, mover, desplazarlo un poco más arriba, para que se entienda, donde proviene, aceptar, bueno, aquí ya tengo el primer guión gráfico, yo creo que se entiende cómo son las partes y piezas, entonces, este es el guión gráfico número uno, yo voy a guardar esto, lo vamos a guardar, y después voy a crear otro guión gráfico, el segundo, y que tal vez me voy a enfocar en un solo, en una sola, un solo componente, entonces, por ejemplo, guión gráfico, aquí voy a limpiar, o dejamos el que está ahí, lo vamos a limpiar, obviamente, y ahí aparece de cero, y acá yo me voy a enfocar, a lo mejor, bajo la misma, el mismo cuadrante, recuerden eso, voy a sacar, esto, para que se entienda, ya más en detalle, vamos a sacar, obviamente, nuestro, nuestra golilla, que está acá, ahí está nuestra golilla, letra M, la vamos a sacar acá, y después vamos a sacar el perno, letra M, hacia allá, y después vamos a sacar, todo esto, vamos a sacar, el brazo, el asa, el brazo, todo esto que estoy marcando, y lo vamos a mover, letra M, hacia acá, y tal vez, a lo mejor, todo lo que, todo lo que el pack, para, letra M, lo podemos mover ahí, a lo mejor, vamos a ver, como que hago, la línea nos parece, no sé por qué, entonces, este es mi segundo, y un gráfico, ok, voy a hacer un tercer, y un gráfico, y último, entonces, limpiar, y acá me voy a enfocar, en sacar estas partes, o sea, vamos a sacar esto, con eso, con eso, letra M, ahí hacia arriba, un poquito para arriba, no es cierto, aceptar, el techo, ahí, aceptar, el motor, con el tubo de escape, mover, y el tubo de escape, letra M, ahí se movió, pero no importa, bueno, ya ahí tendría, mi tercer, guión gráfico, entonces, tengo tres, y esto lo grabamos, entonces, en un próximo video, voy a enseñar, cómo esto se inserta, en el plano técnico, cómo hacemos una lista de materiales, para que quede bien técnico, y bien comunicativo, esta propuesta, entonces, para terminar, yo podría ir al guión gráfico 1, al 2, y al 3, entonces, esto queda guardado, y lo vemos, en otro video, así que, gracias por su atención, gracias.